Cuando te casas y no te alcanza, para armar tu casa, ven para Artefacta O se te daña a ti tu refri, quieres cocina nueva, una telepintera Artefacta te lo da, así de fácil te lo da, 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 da Venga a ser, tu crédito Artefacta, aprobaré Y cuotas grandes que daré En Artefacta trae tu cédula y tu crédito de una Así de fácil te lo da Artefacta te lo da, así de fácil te lo da, 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 da